que tal amigos buenas tardes una vez más bienvenidos a este canal en esta ocasión quiero mostrarles esta máquina que diseñamos y construimos nosotros esto es a petición de un cliente el cliente necesitaba una máquina un pulpo de serigrafía y bueno a petición de él nosotros fabricamos esta máquina tenemos un pulpo de cuatro estaciones las mesitas blancas son las estaciones como podemos ver estas cuatro estaciones no son estaciones fijas son cuatro estaciones móviles que podemos rotar podemos rotar como podemos ver aquí las cuatro podemos rotar también quiero mostrarles que posee un sistema de centrador como están viendo en la pantalla por medio de rodamientos estos rodamientos bajan y caen justamente al centro en caso de que no caigan con un simple movimiento lateral podemos podemos ver como se centran casi de manera automática también este pulpo posee un sistema de ajuste este es un tornillo que al subirlo me impide la carrera más abajo de lo que yo necesito bien puedo subirlo y volver a ajustar la carrera que va a dar el brazo para llegar hacia el tablero podemos ver que el centrador y el brazo funcionan de manera adecuada bien este es parte del brazo este es un sistema de corredera esta parte sujeta une la pieza de corredera con la terminal del brazo y estas tuercas son móviles al aflojarlas yo puedo recorrer el brazo para ajustar la distancia es en este caso tengo este que está a su máxima a su máxima longitud pero también tengo el brazo del otro extremo que está con su longitud más hacia adentro al igual podemos ver este brazo que tiene puesto el cuadro longitud es la más corta que tiene y ahí podemos ver cómo está montado muy bien aparte este este sistema de de brazos posee dos resortes uno de este lado y dos resortes los cuales nos van a brindar la suficiente tensión para mantener el brazo en la posición que nosotros lo coloquemos ya sea que lo coloquemos en forma bueno, abajo o que aún así con el cuadro y el peso de las tintas el brazo se mantenga arriba y no tengamos ningún problema de que al estar trabajando se baje el brazo en automático a media carrera no sé por aquí se baje el brazo los dos resortes nos lo mantienen en su lugar muy bien estos brazos también cuentan con un sistema de ajuste con un par de mariposas en la parte de aquí atrás que recorren los tornillos que tenemos aquí al frente como en esta parte colocamos el marco así como lo podemos ver aquí colocamos el marco los tornillos nos brindan el ajuste ya sea al para poder recorrer el cuadro más hacia adentro o irlo empujando de manera controlada muy bien este es el sistema que tenemos como les comento es un pulpo de seis brazos cuatro estaciones y pues bueno esperemos que sea de su agrado por cuestiones de tiempo de pues que ya era tiempo de entregarlo con nuestro cliente pues bueno no grabamos todo el proceso solamente fuimos tomando algunas fotografías de ello entonces ahorita al final del video voy a dejarles algunas fotografías del proceso entonces este si tienen algún comentario es sumamente importante que nos lo hagan saber y pues bueno ya estaremos discutiendo que se pudo mejorar que este que pudiera haberse hecho quizá más sencillo no lo sé tú me lo puedes decir en los comentarios y pues bueno espero que te haya gustado este video y nos vemos en la siguiente un saludo un saludo y ya t Gracias por ver el video.